bienvenido al mundo de los federicos buenos y amiguitos después de tanto tiempo les tengo aquí otra vídeo reacción ya no en este caso a chicas gamers sino a vídeo random que encuentro por ahí en lo que es esta mala red social llamada facebook y si como ya lo estás viendo en esta miniatura vamos a ver esta chica piernuda en vestido blanco para ver de qué se trata esta supuesta cámara escondida así que empecemos una vez que no sé si tú piensas como oye que eran adelantos ok y porque de 11 a él le dio toda la analizada el novio hace rato se está que va a ver como que hoy no le dijo gordita a la novia hoy no se conoce su cuerpo es porque eso ya parece escena de hollywood no oye qué guapo el chico le está diciendo gordita mejor parece del caribe este acento no 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 es mi caso que si te va a quedar bien porque si en todo caso no te gusta el color o algo lo podemos cambiar porque si hay porque si se ajusta mejor a la cintura te va a quedar pero es que no tenga priches oye te estoy diciendo que me toca le está diciendo gordita hoy no ya empezó la tocadita claro y además en qué lugar se ha visto que un hermano acompaña a su hermana a probarse bikini verdad ay 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 pruébate este si en caso no te gusta te pruebas este de acá pero yo estoy seguro que te voy a quedar esto hazme caso a ver no te encapriches con esto hazme caso que es mándala a probarse mientras que tú aprovechas en tantear el terreno ay no dices cuando estés lista para ver qué tal ya oye pero tu amigo tenso empezó la lo importante a ver si por eso yo le dije que se probara el otro porque a este no le iba a quedar estoy segurísimo ¿cómo te llamo? Jason hace honor a su nombre Chuta no sé cómo mostrar dijo chuta ah entonces si son de ecuador para que no lo veas porque no sé si pruébatelo 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 hay nada más en páginas para mayores quizás yo me lo pruebo rapidito pero aprovecho el tiempo si si ya pues entonces me esperas ay no más esa cara del tipo porque siempre pasará no cuando el tipo está ahí con una flaca que está bastante buenota la chica da la vuelta y de forma casi inmediata los ojos hacen un completo análisis de toda esa hermosura parece el de doña Florinda su bikini no me queda si tú lo apretaste bien si está muy grande esto no me queda si me queda parece el de doña Florinda su bikini no me queda yo quiero el otro no me gusta esta de aquí pero lo apretaste bien no se aprieta está ineso mira Jason si me quedo como tan quinte me quedo perfecto ¿cómo? ¿qué te pasa? si tú te dije que yo me quiero probar si pero por eso o sea para que tú te dieras cuenta de que a ti no te iba a quedar porque mientras tú perdías el tipo ya no 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 tú me mandaste a probarme este aquí yo quería el de ahí bueno si pues supuestamente la chiquita esta la vendedora le está diciendo que yo o sea ella tiene mejor cuerpo que la otra bueno siendo sinceros están parejos pero creo que la actitud es la que manda verdad la actitud sensual una gana en este caso este de aquí te iba a probar además mira este no te iba a quedar porque tú no tienes mi cuerpo aparte de ahí lo que dije todo calor ¿cómo? y como en toda cámara indiscreta el tipo siempre es el que sale bastante manoteado ¿verdad? la chica es el que toca y el tipo es el que sale perdiendo ay 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 ah pero si fuese el revés ¿verdad? si estos fueran dos hombres este más o menos este un chico súper musculoso y acá una chica que es normalita si el tipo le empieza a tocar a la flaca estoy seguro que el tipo le pegaría al tipo y no el tipo le pegaría a su flaca ¿verdad? pero bueno pues las cosas como son en este caso no deberían ser yo me quería probar esto y todavía vienes aquí a modelar de frente de mi novio a modelar mentira no le dijo nada no le dijo nada no la creas que le dijo que le dijo eres una putis le dijo oh Héctor Lobo no te voy a vender no te voy a comprar nada soy yo jajaja 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 y aquí ya supuestamente está la parte donde dice que todo es una broma y no en donde desenmascaran toda esa actuación ay no que vergüenza verdad ya chicos bueno pues volvamos a analizar aquí supuestamente ya estamos viendo que pues cuando la chica se prueba supuestamente este asumo que es un bikini como dijo al inicio la chiquita la de acá un traje de una sola pieza porque bueno pues no es un bikini sino sería como una especie de trikini si se pone esa cosa supongo que como están en facebook no deben mostrar muchas carnes y es por eso que se tapa aquí no se pues con una especie de falda para que no se le noten los glúteos mayores hola que tal buenas tardes y además desde cuando en una tienda una chica que vende se viste se viste así verdad o sea no es que tenga nada de malo pero yo cuando voy a las tiendas casi siempre veo a señoras gorditas vendiendo como si estuviesen en una tienda de tamales siendo un tanto observadores que yo sepa cuando las mujeres se ponen este tipo de faldas bueno no faldas sino vestidos que son bastante apegados al cuerpo para que no se le marque la ya saben que o es que esta chiquita no está usando nada o algo así porque se supone que acá debería marcarse la ropa interior verdad o no sé si tú que eres mujer estás viendo este video pues explícame como hacen para que no se les marque cuando usan vestidos ajustados yo soy la que se si mira tu hermano es la camisa de mano verdad no jajaja acá en esta parte me acuerdo que cuando empezó todo el sketch empezaron con esta escena entrando de la mano y le pregunta ahora si es su hermano no que clase de hermanitos eran esos bueno y resaltando un poco lo bueno de este video bueno las pocas cosas que he encontrado buenas de este video es obviamente esto verdad y si tienes toda la razón esta camisa es muy pero muy curiosa en su diseño aquí suelen usarla los que tocan chicha los llamados chicheros ya bueno las piernas también siendo sinceros y esta chiquita llamada hay dita asumo que su apellido es veloz o es que es un adjetivo que la representa bien si tuviese unos lentes yo creo que vería muy seguido sus videos hay mira esta foto de acá oye en cierta forma están acá mostrando imágenes subliminales o no sé es una cena algo así de chicas que están jugando póker bueno asumo que estoy poca verdad porque tiene muy poca ropa el tipo le dice no claro si he visto un montón de chicas en mi kini como si fuese pues el más crack de todos ay si se hubiese si se le hubiese caído el vestido creo que ese seno hubiese quedado para la historia en la cara del tipo como que en esta escena no sé si la falda la falda tiene una pita que curioso es la primera vez que ve con la falda tiene una especie de como que para amarrar y bueno ya creo que la chica desde ese ángulo la azul se ve mejor en este perfil que de costado bueno al menos es mi opinión y para que la chica tiene buenos atributos en cuestión de entrevistas personales claro claro y bueno así acabamos esta video reacción coméntame si te gustó lo que viste muy aparte de esta imagen algo más rescatable que tú te hayas dado cuenta en este vídeo y por supuesto coméntame si te interesa ver algo similar el siguiente domingo para hacer otra video reacción ya sea esta chiquita veloz o simplemente otro vídeo más o menos de este tipo eso sería todo suscríbete coméntame dame like nada más y por supuesto salúdame a tus vestidos blancos y si no pues vayanse al carajo yo me voy y